Agradezco el día de hoy la presencia en esta mesa de trabajo de Daniel Aceves Villagrán, si saben ustedes quién es, por supuesto. Hoy ocupa el puesto de Director General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en la Secretaría de Salud, el Seguro Popular 2013 actualmente, ¿no? Efectivamente. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar porque tenemos bastantes dudas. Programa de Oportunidades. Pero ya cambió de nombre a partir del 5 de septiembre, una cosa así, recuerdo que lo platicamos. Efectivamente, así es, Eduardo, Ivonne, Juan Carlos, Rubén, muchas gracias. Sin duda alguna, una de las transformaciones trascendentales anunciadas por el Presidente de la República en el marco de su segundo informe de gobierno fue precisamente obras de infraestructura que han sido comentadas y analizadas en punto crítico y adicionalmente se dio a conocer esta transformación de lo que era el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Prospera, Programa de Inclusión Social. Y efectivamente, el 5 de septiembre se dio la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde hay una transformación no solo de las secretarías de Estado que participan en este programa Prospera, sino fundamentalmente los cambios radicales. Hay que recordar que los programas antipobreza han existido desde hace varias décadas, desde los inicios de Solidaridad, después Progresa, Oportunidades y hoy Prospera. Y han tenido que ver precisamente con la participación de expertos de diversos actores de la sociedad que han buscado no solo incrementar las capacidades en educación, en salud, en alimentación, para romper ese ciclo intergeneracional de la pobreza. Hoy la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que dirige el doctor Gabriel O'Shea Cuevas, tiene como responsabilidad el componente salud. Y a través de este esfuerzo y de este anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, pues se ha relanzado precisamente este concepto. Hay que recordar que dicen que con salud no lo tenemos todo, pero sin salud no tenemos absolutamente nada. Y todo este tipo de conceptos, de programas que combaten la pobreza en nuestro país, ya con las mediciones multidimensionales de la misma, pues tiene que ver y acentuar, fundamentalmente incrementar la participación en el capital humano, desde la infancia. Es decir, hay programas de desarrollo infantil que son vigilantes de los primeros mil días de vida, desde los 270 del embarazo y los 730 de los primeros dos años, hasta los cinco años, que es cuando tradicionalmente se conforma un ser humano. Y estas niñas y estos niños, pues van a tener la capacidad de tener una felicidad, un desarrollo académico, una capacidad de aprendizaje, con base a lo que se haga en esta etapa de vida. Doctor Daniel Aceves, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Tengo entendido que este programa Prospera, como ahora se denomina, viene ofreciendo nuevos beneficios para la población. ¿Nos podría, por favor, abordar un poco más sobre estos temas? Sí, con todo gusto. Gracias. Y lo decía el presidente Enrique Peña Nieto, con Prospera las familias tienen más oportunidades. Es decir, todos aquellos servicios, transferencias monetarias y todo el acento en el tema de la salud y la educación, se mantienen y se fortalecen. Los cambios fundamentales tienen que ver en la consecuencia de buscar que estas familias sean productivas, que tengan una inserción laboral, que tengan derecho de audiencia y que además ahora ya hay becas para estudios superiores. Es decir, son no sólo la participación de más secretarías de Estado. Antes participaba la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública. Hoy participa con este programa Prospera también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, se busca precisamente que romper este ciclo intergeneracional de la pobreza se dé a través de elementos financieros, que haya créditos seguros y sobre todo capacitación. Es decir, yo creo que ningún programa pudiera tener éxito a nivel internacional si no hay crecimiento del Producto Interno Bruto en términos económicos, si no hay también un manejo adecuado de la demografía en nuestro país. Y aquí vale la pena, Eduardo, Ivón, Juan Carlos, comentar que, por ejemplo, el año pasado nacieron 2.250.000 nuevos mexicanos y murieron 675.000. Es decir, la presión demográfica en términos de todos los servicios, de todo lo que constitucionalmente requiere cualquier mexicano, por sólo el hecho de haber nacido en este país, es una presión que tiene que ver precisamente con una planeación a corto, mediano y largo plazo. Y es por eso que prospera Programa de Inclusión Social. Busca que ya esa transferencia monetaria se mantenga, por supuesto, pero que haya precisamente estos créditos, esta incorporación de 15 programas y sobre todo el involucramiento del sector laboral para que estos niños, estos jóvenes, esta población adulta, tenga una salida precisamente al tema del combate a la pobreza. Doctor, ha usted comentado, bueno, las múltiples mediciones multidimensionales de la pobreza. En el caso específico del Distrito Federal, ¿dónde serían atendidos esta componente de salud para todos los beneficiarios de este programa? Porque sabemos que en el Distrito Federal la infraestructura en salud, al menos la del gobierno del Distrito Federal, es bastante deficiente. ¿Hay ustedes que han pensado al respecto? Históricamente el gobierno del Distrito Federal ha estado oponiéndose a que se incorpore el Programa Desarrollo Humano de Oportunidades, al programa Progrese y al programa Solidaridad. Históricamente no ha habido este programa en la ciudad capital, no obstante, a través del IMSS Oportunidades se atienden a 20 mil personas en cuatro delegaciones, pero creo que es importante compartir, si lo permiten, algunos números telefónicos, porque quienes estén interesados en una de las vertientes que seguramente abordaremos, Eduardo, de estos cambios que se dan de manera general, pero particularmente en salud, es la incorporación al Seguro Popular, al Seguro Médico Siglo XXI, que son elementos sustanciales. Y en esta tesitura tenemos algunos números telefónicos, el 01-800-715-2583, es de lunes a domingo, de las 7 de la mañana a 22 horas, lo reitero, 01-800-717-2583, con un horario ampliado, por supuesto, y ahí, aunque en la capital de la república no exista el programa Prospera u Oportunidades, como se concibe y como está presente en todas las demás entidades federativas, tienen la posibilidad de incorporarse al Seguro Popular y aquellos niños menores de 59 meses, menores de 5 años, incorporarlos al Seguro Médico Siglo XXI. Esto representa que, que en el Seguro Popular eres atendido en más de 285 intervenciones, más de 1.500 enfermedades, en el caso de los niños, en casi todas las enfermedades, exceptuando algunas que son de alguna connotación rara, pero creo que lo trascendental es de que el Seguro Popular ha incrementado su afiliación y en estos términos es una respuesta conjunta que da el gobierno de la república en torno a Prospera. Doctor Daniel Aceves Villagrán, explícanos un poco más, ¿a quiénes está dirigido, a qué segmento de mercado está dirigido esto del Seguro Popular? A todas aquellas personas, a todas las familias que no tengan acceso a la seguridad social. Vamos a poner una persona que trabaja y tiene seguro social, oíste, no tiene caso que... Sí, sería duplicar la atención. Este programa va dirigido, fundamentalmente, a aquellas personas que son comerciantes, que laboran por su cuenta o que no tienen la prestación a través del outsourcing que ha sido una recurrente práctica de empresas públicas y privadas y que no tienen precisamente el acceso a los servicios médicos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos o cuando se enferma alguien en nuestra familia? Que hay un gasto de bolsillo muy elevado y en muchas ocasiones se pierde el patrimonio de las familias que han construido durante muchos años. Hay un fondo de gastos catastróficos, es decir, el Sistema de Protección Social en Salud incorpora variables que son precisamente el componente salud de Prospera, el seguro médico siglo XXI, el fondo de gastos catastróficos y de manera totalmente rotunda lo relativo al seguro popular, que hoy en día son 57.3 millones de personas en nuestro país que tienen acceso a este tema del seguro popular. Una pregunta que se haría cualquiera inmediatamente, ¿qué costo tiene? Ninguno. Aquí se hace un estudio socioeconómico, solo aquellas personas que estén por encima del quinto decibel económico tendrían que dar alguna aportación. O sea, que ganen más de 15 mil pesos. Más de 20 mil pesos. De 20 mil pesos al mes. Y aquí lo que llama la atención es de que el 95% de las personas afiliadas no hacen ninguna erogación económica. Entonces, aquellos que nos están escuchando, recuerden 01-800-715-2583. A ver, es 01-800-717-2583. Ahí pueden obtener información de lo que es el seguro popular. Y del seguro médico siglo XXI. Ok. A ver si entendí bien. ¿La persona que hable, pide información, quiera afiliarse, es sin costo? Sin costo. Además, hay que recordar que dentro del estudio socioeconómico, el 77% de las personas que tienen esta póliza son mujeres. Es un programa muy pro mujer y que afilia a las familias enteras. Es decir, y si hay un niño de menos de 59 meses, lo afilian de manera automática al seguro médico siglo XXI. Yo creo que es un logro muy importante de lo que se ha generado en esta administración pública, el que se han incrementado precisamente las intervenciones y la atención a enfermedades. Pues mire que de suma importancia. ¿Qué te parece, doctor Daniel Aceves Villagrán? Que nos vamos a un corte, regresamos y nos platicas un poco de cómo se determinaron los polígonos de pobreza y cuáles son los programas que se van a aplicar. Con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el doctor Daniel Aceves Villagrán, director general del programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Y la pregunta que nos veníamos haciendo hace unos momentos, ¿cómo se determinaron los polígonos o cómo se determinan los polígonos de pobreza? ¿Cuál es la población a la que se va a beneficiar? ¿Cuáles son los alcances comparativamente con lo que se hizo todavía hace dos años en el sexenio pasado y lo que se está haciendo ahora? El CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, con base al cambio que se hizo a la Ley General de Desarrollo Social en diciembre del año 2009, empezó a medir la pobreza no sólo por acceso a una canasta básica, sino fundamentalmente por la medición de una pobreza multidimensional que tiene que ver con tu acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios que tienes en tu vivienda y a la cohesión social. Es decir, una persona, una familia que tenga más de tres carencias multidimensionales se ubica en pobreza y si a esta se le agrega la pobreza alimentaria, evidentemente es una de las razones por la que se constituyó la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque en México el último dato oficial por parte de Coneval de la medición de la pobreza del año 2012, hay 52 millones de personas en pobreza, de las cuales gran parte están en pobreza moderada, pero 7.4 millones de personas tienen más de tres carencias y entre ellas que no tienen acceso a la alimentación, es decir, que hay hambre. Entonces, con base a este reconocimiento, la Cruzada contra el Hambre determinó los municipios prioritarios que se iniciaron con 400, este año son 1.012 municipios y en el año 2015 la Cruzada contra el Hambre se incorpora a la atención de 2.457 municipios, que es la totalidad de municipios de la República Mexicana. Doctor, hace rato mencionabas que en el Distrito Federal no se aplican estos programas, o sea, en el Distrito Federal no hay pobres. Creo que de acuerdo a las mediciones que otorga el Coneval, hay delegaciones que tienen un índice de marginación muy elevado como son las delegaciones Iztapalapa, Gustavo Amadero, de manera fundamental, que además de ser muy pobladas, tienen índices de carencias que son muy parecidas a las que se viven en otras entidades federativas y que al fin y al cabo requieren de programas sociales. ¿Y entonces por qué no se aplica el programa que el gobierno de la República no quiere entrar al Distrito Federal? Yo creo que ha sido todo lo contrario y esto lo vivimos hace unos meses escasamente, en donde hubo no sólo la falta de voluntad, sino un rechazo importante por parte del gobierno del Distrito Federal para que la Cruzada Nacional contra el Hambre se insertara en el Distrito Federal. Y así ha acontecido de manera histórica con gobiernos del Partido de la Revolución Democrática que han rechazado la posibilidad de que programas como Progresa, como Oportunidades y hoy Prospera Programa de Inclusión Social se puedan incorporar a la atención de cientos de miles de familias que por supuesto requieren de estos apoyos para romper este ciclo intergeneracional de la pobreza. Oye, pues déjame preguntarle a Juan Carlos Zárra, Galés, exdiputado, diputado todavía en la legislación anterior en el gobierno del Distrito Federal. ¿Tú tenías responsabilidad, Juan Carlos, como diputado? ¿Por qué no permitieron que entraran estos programas o la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no hizo algo para que se aplicaran? Ahí el principal argumento que dieron los diputados de mayoría perredista, que es el mismo escenario que se tiene ahorita, la Asamblea Legislativa actual también tiene mayoría perredista, pues simplemente arguían que iba a haber un manejo político de los programas sociales y nada más incongruente. Yo quiero recordarles a los radioescuchas que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, cuando era el alcalde del año, y en ese estudio la UNAM claramente demostró que tan solo dos programas del gobierno del Distrito Federal se llevaban el 95% del presupuesto y se manejaban de una manera que no era la adecuada. Bueno, solo que hayan sido los programas de la familia de Marcelo Ebrard y de sus ayudantes. No, y aquí el dato que nos refiere el doctor es muy importante, las dos delegaciones que son bastiones para este gobierno perredista que tenemos son precisamente Iztapalapa y Gustavo Amadero, y bueno, y retomando lo que decía el doctor, son las que mayor índice de pobreza tienen, según entendimos, tienen tres carencias básicas en este análisis multidimensional, y una de ellas es la parte de la alimentación, ¿es correcto doctor? Totalmente correcto y creo que siempre se buscará la voluntad por parte del gobierno del Distrito Federal para que el gobierno federal incorpore este tipo de programas, desafortunadamente se le ha dado una visión política y electoral, creo que muchas de estas familias pierden la posibilidad de ser apoyados en términos no solo alimentarios sino educativos y hoy en día con estas transformaciones de Prospera en términos que permitan no solo una incursión en términos de asesoría financiera, sino también en el apoyo para que los jóvenes accedan a estudios superiores. Hoy en día sabemos que una transformación importante de este programa ha sido pasar a nivel nacional de 5.8 millones de familias a 6.1 y esto pues representa el número de mexicanos y mexicanos algo así como 26 millones de personas que están ligadas precisamente a este programa Prospera, programa de inclusión social y que busca en diversos derroteros transformar precisamente el destino de estas familias. Hace ratito abordábamos con Ivonne el tema del desarrollo infantil porque es una visión integral la que se le tiene que otorgar este tipo de conceptos. En el tema de la salud el presidente anunció una migración de un paquete básico que era de 13 intervenciones a uno de 27 en donde se incorporan vacunas como el del papiloma humano para las niñas y adolescentes, la incorporación de nuevos suplementos alimenticios que no solo que no solo están avalados por expertos internacionales sino que hoy en día están siendo replicados en nueve países para citar ejemplos como China, la India, Bangladesh, Honduras y que son precisamente el acompañamiento de este combate a la desnutrición que se da dentro de un planteamiento que siempre es recurrente que la niñez no tiene acceso a los alimentos. Hay una serie de fórmulas de estos suplementos alimenticios dedicadas a mujeres gestantes y lactantes que se están teniendo una gran aceptabilidad y por supuesto las papillas de diferentes sabores la bebida láctea que va acompañando precisamente un planteamiento que anunció el presidente de la república y que tiene como fin fundamental otorgar este capital humano a estas niñas y estos niños los medios no solo para competir en igualdad de circunstancias sino para acceder precisamente a una educación que les permita salir adelante. Doctor, en los municipios donde sí este programa está funcionando adecuadamente en la componente salud estos productos que estás comentando ¿se dan en las clínicas que están participando en el programa? Juan Carlos, efectivamente en las unidades de salud a través de los servicios estatales de salud hoy en día tenemos la atención de un millón seiscientos veintitrés mil niños menores de cincuenta y nueve meses que reciben desde los seis meses vitamino la papilla y las bebidas lácteas y tenemos un padrón de cuatrocientas mil mujeres gestantes y lactantes que desde que se determina que están embarazadas hasta un año después de haber tenido el parto pueden acceder precisamente a estas vitaminas a estos micronutrientes que por supuesto están siendo medidos en su impacto por el Instituto Nacional Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Salud Pública es decir hay un acompañamiento un bagaje muy importante y otro de los temas Eduardo, Juan Carlos, Rubén, Ivón que es sobresaliente es un programa de comunicación indígena en México hay once punto un millones de indígenas determinados de manera oficial seiscientos veinticuatro municipios que tienen más del cuarenta por ciento de hablantes indígenas y hay seis millones de estos indígenas en el programa Prospera y en estos términos se ha sacado una serie de instrumentos de comunicación social que tienen que ver precisamente con historietas en agua en maya en español sobre temas muy importantes que se reflejan precisamente en términos de lo que es la alimentación el desarrollo infantil la planificación familiar la obesidad y el sobrepeso las adicciones la detección oportuna del cáncer de mama y la adolescencia y sexualidad es decir creo que este esquema de comunicación visual con la comunidad indígena de nuestro país que está dentro de Prospera tiene que ver precisamente con un esfuerzo junto con materiales que se realizan en treinta y seis diferentes lenguas de las sesenta y ocho oficiales que hay en México y que son precisamente esfuerzos que se están replicando en las unidades de salud como bien lo comentas Juan Carlos en donde van a talleres de autocuidado y en donde es parte de su corresponsabilidad doctor Daniel Aceves Villagrán la pobreza no tiene colores no tiene banderas en el distrito federal obviamente como nos mencionabas hay muchos pobres y que carecen y necesitan apoyo de qué manera se pueden acercar a este programa hace rato nos comentabas del seguro popular que había un teléfono hay algún mecanismo donde pese a que el gobierno del sitio federal no acepta la inclusión de este programa en su territorio los ciudadanos que si quieran se puedan comunicar claro que si Eduardo hay un teléfono una LADA 01800 de atención ciudadana de Prospera que es 01800 550 50 50 lo reitero 01800 550 50 50 funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de las 4 a las 6 de la tarde y creo que las personas que son parte de este público radioescucha pueden tener la posibilidad de consultar de acuerdo a su localidad a su delegación algunos de los aspectos que aquí se presentan y se pueden comunicar sin costo alguno o sea también no cuesta también no cuesta pues agradecemos muchísimo el día de hoy la presencia del doctor Daniel Aceves Villagrán director general de programa oportunidades que ahora es progresa para que nos hablaras de esos temas que sin lugar a duda son muy importantes y te voy a agradecer mucho que nos puedes acompañar en otra ocasión para dar más información Eduardo es un privilegio Ivonne muchas gracias Juan Carlos Rubén creo que el público radioescucha de punto crítico tiene una visión sobre lo que se está haciendo en Prospera programa de inclusión social y lo que realiza la Comisión Nacional de Protección Social en Salud vamos a un corte y regresamos